Bien, estamos de vuelta a esta hora de la tarde, Yanquiwe PM, el matinal de la tarde, Canal 50 de Telefónica del Sur, en esta tarde de lunes 19 de febrero. Ha sido un lunes como ambiguo, como que sale el sol, como que se entra, ayer tuvimos agüita, en fin. Bueno, vamos a hablar del tema de la seguridad, vamos a hablar del tema de cómo ha estado la afluencia de público, que siempre uno dice que llega más gente, que llega menos gente, que a veces llegan visitas no deseadas, pero bueno, para eso está Carabineros de Chile, tenemos al capitán Hugo Navarro, de la subcomisaría de Yanquiwe, quien gentilmente está en nuestro canal de televisión a esta hora de la tarde, para comentarnos, ¿no es cierto?, cómo ha estado el tema de la seguridad, cómo ha estado el tema de los visitantes a propósito del vive verano Yanquiwe 2018 y todo aquello. Capital, gracias por estar con nosotros, gracias por acceder a la invitación para que nos cuente todo este tema que le compete a Carabineros y que es tan sensible y es tan importante conocer los antecedentes y todo aquello. Nos acompaña nuestro colega colaborador, don Marcelo Miranda, también en esta última parte del programa. Muchísimas gracias por la invitación, quería partir por ahí, la verdad que es un espacio importante para poder informarle a la gente de lo que nosotros estamos haciendo permanentemente aquí en la comuna y desde ese punto de vista a lo que usted se refiere, efectivamente este año y el año anterior hemos tenido un aumento considerable de la cantidad de gente que nos ha visitado en la comuna. Es así que para poder afrontarlo, nosotros este año y el año anterior hemos recibido apoyo también de la Escuela de Suboficiales, nos han mandado un pequeño refuerzo para nosotros poder derivar gente específicamente al sector del borde costero. Eso nos ha dado resultados porque así podemos liberar algunos otros servicios al servicio ordinario normal dentro de la comuna. Ahora bien, con la actividad del videoverano, también creo que nosotros podemos sacar un resultado bastante positivo, pese a la cantidad importante de gente que en horario específico, sobre todo cuando sube el artista a escenario, es donde más gente se concentró. Y así tuvimos, yo creo que, excelentes resultados. Nuestro despliegue de servicios fue apoyado también por la prefectura de Yanquiwe. Ellos nos enviaron también un contingente, aparte de lo que nosotros contamos acá como dotación de la unidad, tuvimos a fuerzas especiales también que nos acompañó. Eso nos permitió darle movilidad nosotros a la ubicación de los carabineros en los distintos sectores donde pensábamos y teníamos focalizado la comisión de delitos y eso nos dio algunos resultados. Pudo haber sido mucho mejor si hubiésemos tenido también el apoyo de la misma gente que asiste al evento. En cosas que son sumamente sencillas, como por ejemplo, estacionarse donde se debe. Cuando la gente se estaciona en cualquier lugar en la vía pública, y muchas veces en lo concreto es simplemente por evitar pagar un estacionamiento, lo que nos genera es que el delincuente aprovecha los lugares porque generalmente se estacionan en lugares que no están habilitados y ahí es donde se cometen algunos delitos. Por tener un ahorro, entre comillas. Bueno, no sé qué tan provechosa fue esa oportunidad porque sí tuvimos algunos casos de robo de accesorios de vehículos en sectores donde no estaba habilitado como estacionamiento. Eso fue una de las cosas que nosotros, pese a que le avisamos a la gente antes de que se estacionen, cuando están ahí en el lugar, le damos a conocer que no es un lugar habilitado, que existe carabinero, pero un carabinero no puede estar parado eternamente ahí para cuidarle el auto, si eso es un hecho. Hay patrullajes que están siendo bien frecuentes, pero no permanentes en el lugar. ¿Se cambió el escenario que habitualmente se tenía antes acá en Yankee? ¿Este escenario acá facilitó un poco el que tuviera todo un perímetro el poder hacer un mejor despliegue en materia de seguridad? En materia de seguridad para nosotros sí. Eso fue un aporte bastante importante porque ya de partida delimita la cantidad de gente que puede asistir al evento. No estaba tan disperso. No estaba tan disperso y las congrega solamente en un puro lugar. Eso para nosotros nos facilita actuar. En la playa se nos hacía bastante difícil, aunque nos mandaran apoyo de todas partes, aún así... Pero muy disperso, se dispersa mucho la gente. Exactamente. Yo pienso que fue mejor controlable la situación en comparación a la playa, en comparación a acá al recinto, que prácticamente no era un recinto cerrado, pero también que conllevaba mucha gente. Sí, y miren, la verdad es que nosotros estos últimos dos años, no, la verdad es que con la nueva administración ya tenemos trabajando en este tema harto tiempo y se les ha querido dar una orientación más tendiente a un ordenamiento que les sirva tanto a la gente que viene a ver el espectáculo como a los residentes del lugar, que es algo que también nos interesa bastante, contar con la opinión de ellos, a ver cómo les podemos facilitar también un poco el tema de seguridad, pensando en la cantidad importante de gente que recibimos en la comuna. Y eso estos últimos años nos ha dado bastante buenos resultados. O sea, ha logrado entender cuál es la lógica del evento, dónde están direccionando los lugares para estacionarse, que están habilitados. Vamos tratando con mucho tiempo cuáles son los requisitos que tiene que tener primero el organizador para poder cumplir y brindar un espectáculo seguro. En ese caso, también la oficina de OS10 de Carabineros que fiscalizan estos tipos de eventos nos dio ahí el apoyo y dio también su lineamiento para que se cumplieran con ciertos requisitos, lo cual fue aprobado y se llevó a cabo por parte de la municipalidad. Por lo tanto, no se generaron mayores inconvenientes. Lo bueno de esta asociatividad entre el municipio y usted para poder trabajar en conjunto y que esto se desarrolle en forma normal sin mayores... Bueno, lamentablemente no existe ningún espectáculo masivo que no esté carente de algún problema. Ah, por supuesto. Porque los amigos, la gente no están metidos en todos lados. Eso ya está más que comprobado. Aunque uno tenga los drones arriba vigilando, no falta la señora que le abrieron la cartera, no falta el caballero que le sacaron la billetera. Eso es inevitable, lamentablemente. Eso, bueno, eso es así. Por eso, en tema de seguridad, nosotros no podemos simplemente excluirnos, pero sí tampoco nos podemos hacer cargo del 100% de la responsabilidad de lo que ocurre. O sea, ahí la verdad es que todos somos partícipes en la seguridad, partiendo, por supuesto, del mismo usuario o la posible víctima, en este caso. Esperemos que no sean víctimas. Esperemos que antes de eso podamos nosotros tomar nuestras propias medidas de seguridad y resguardarnos antes de que ocurran las cosas, pues lamentablemente. La típica que dejan la parca adentro del auto que uno mira y ve la tremenda parca, que uno pasa, mira un poquito el celular que quedó ahí, que se ve un billete de 5.000 pesos, miran para todos lados, listo, sería. Lamentablemente, entonces dicen, pucha, que tengo mala suerte, me robaron, que no es que se me quedó la parca, y qué más, no el celular y plata. O sea, eso no es mala suerte, eso es ser un poquito pao, poco previsor, no más, porque con todo el respeto al mundo. Bueno, nosotros le llamábamos víctima facilitador. Claro. La verdad es que si la gente no tiene esa precaución, ese cuidado efectivamente es un potencial, es una potencial víctima. Como dicen los lolos, lo están regalando, se están regalando para que le digan, mire, venga, 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 venga. Claro, y esto es lo que mismo dice Capitán, conlleva también a la inseguridad de su vehículo por no querer pagar, no sé si se puede decir 2.000 pesos, el tema que avalaba el pagar un entrenamiento, la seguridad óptima. Entonces, estas cosas se prestan, como te digo, al delincuente, al amigo del ajeno, y también la gente, como te digo, da como para que le faciliten a las personas dueñas del ajeno poder actuar sin mayor inconveniente. La visión de Carabineros es distinta a la visión que uno tiene acá como programa. Hubo noches donde artistas como Los Charos, Luchito y Rafael, como por ejemplo Tomo como Rey, llegaron puntos peak donde se veía mucha gente. De acuerdo a los cálculos que realiza Carabineros con estos eventos masivos, ¿cuánto es la media, el promedio de gente en estos espectáculos que usted cree que en algún momento se hizo sentir? Por ejemplo, cuando estuvo la música ranchera. Sí, mire, la verdad es que para nosotros era un poco complejo saber cuánta gente, porque aquí no hay un corte de entrada. Entonces, la gente aquí va entrando y saliendo durante todo el día. Pero aún así, como le decía yo, se vio mayor concentración de gente al momento de que el artista subía al escenario. Ahí nosotros, en algunos de los shows, pudimos apreciar aproximadamente, porque sabemos que el recinto, calculándolo, se abarca entre las 4.000 y 5.000 personas, pero bien apretado. Y probablemente hubo un día en que sí, efectivamente, estaba completamente lleno. Y eran los temas de seguridad que también se había tratado con anterioridad, porque qué hace el organizador en este caso para prever un accidente en el interior, con estadio lleno, por así decirlo. Claro, una estampilla por cualquier cosa. Efectivamente. Pero aún así, ellos tomaron algunas medidas, contrataron guardias de seguridad en este caso, que cuando se veía que ya estaba prácticamente colapsado, ojalá que antes de eso, pero ya no podía entrar nadie más. Exacto. Se contaba con otra salida también, otra vía de escape, en caso de que ocurriera alguna emergencia. Bomberos también estaban presentes en el lugar, ambulancias, en caso de cualquier emergencia. Pero este lugar, como dice usted, y como nosotros también lo comentamos, es importante porque es probable que para las próximas fiestas patria, ojalá se pueda realizar ahí, porque es un escenario distinto, es amplio, pero tiene un buen perímetro, lo que permite muchas cosas. Por ejemplo, lo que señala usted, una mayor fluidez en materia de vigilancia y poder controlar mejor todo este perímetro. No ha sido un lugar tan amplio, así como se dice, a campo abierto, que cuesta mucho, porque la gente se dispersa, los locales se dispersan, entonces es más fácil acá, los eventos más masivos o los eventos más famosos, más populares, podrían ser las fiestas patria, las ramadas en este lugar, porque facilita la vigilancia también. Sí, nos apoya bastante en eso, donde el perímetro ya está cerrado. Ahora bien, una de las cosas que la municipalidad le planteó a la misma gente del sector es que ese lugar va a quedar con la iluminaria que ya tiene permanentemente. Se recuperó un espacio importante. Se recuperó ahí un espacio bastante importante, en donde años atrás, si mal lo recuerdo, fue un sitio donde ocurrió un asesinato en el lugar. Pero ahora bien, ese terreno está siendo recuperado y cada vez se va a ir mejorando. Los vecinos son los más felices, la Junta de Vecinos, porque ese era un lugar como prácticamente ya olvidado, pero por esto del verano y por la visión que se ha tenido, que ha tenido la autoridad, ha permitido rescatarlo, no solo para los espectáculos, sino que por un tema de calidad de vida para el propio vecindario también. Exactamente. Ahora bien, ese terreno, como se va a seguir cuidando, también invitamos a los mismos vecinos que también lo cuiden. Muchas veces donde hay lugares que están con iluminaria, que están nuevos, que no sea motivo para otras cosas. Porque claro, la gente en realidad a veces no cuida su entorno, no lo protege y esto va en directo beneficio de ellos. Claro, los vecinos tienen que ser los propios fiscalizadores. Por supuesto. Claro, los mejores sensores. Es decir, ¿sabe qué? Está pasando esto. O que de repente, ojalá, porque no lleguen estos visitantes furtivos que ven un terreno vacío y quieran instalar la carpa ahí para pasar la noche. No, también hay que estar atento a todo aquello, porque es un lugar que le pertenece a la comunidad, no es un lugar para que vengan a hacer camping tampoco. Bueno, para nosotros es importante, y como todas estas cosas van evolucionando, y todo puede ser perfectible. Nosotros pensamos que para el desarrollo del próximo evento, si es que se va a ubicar nuevamente en ese lugar, vamos a poder recoger y hacer el análisis ya más en detalle de qué fue lo bueno, qué cosas se pueden replicar, o dónde podemos mejorar. Mucha gente hablaba de los estacionamientos. El lugar, el perímetro para la gente que entraba caminando era bueno, pero mucha gente decía, ¿y dónde dejo los autos? Ese fue como un punto flaco. Yo creo que ahí nos faltó. Como que ahí la cancha se la veía un poco mayaja. Sí, yo creo que ahí tal vez hubo algunos sectores donde efectivamente los estacionamientos los tenía cargo bomberos, y al fondo había otro lugar también donde se estacionan los camiones. Exacto. Un espacio amplio donde sí estaba muy bien señalizado como estacionamiento. Por lo tanto, a la simple vista de la gente, ya sabía dónde llegar. En cambio, los otros dos estacionamientos nos costó bastante, de hecho tuvimos que ir a apoyar a los bomberos para poder hacer el ingreso y salida de los vehículos. Yo creo que eso para el otro año, si va a ser en el mismo lugar, nosotros lo debiésemos mejorar. Sí, porque en base a eso era la obstrucción de tránsito que teníamos en el lugar. Sí, capitán, de acuerdo a la arteria principal, que era la Vicente Pérez Rosales, frente a la COPEC, frente al cancha, ¿no hubo algún inconveniente durante la semana del 11 hasta la fecha? Bueno, yo pasaba porque pasaba por vehículos, y de ahí que, era claro, obviamente por el paso, por el acceso, por la aglomeración, era más lento el paso tanto de ida y vuelta, pero ¿ningún inconveniente dentro de los...? No, la verdad es que no tuvimos mayores inconvenientes al tránsito más lento, sí, porque aún así la gente no entiende, porque tampoco en eso nos apoyó mucho la gente. Si el cruce peatonal está debidamente marcado, ya lo han pintado varias veces, ¿cierto? Igual la gente cruza por cualquier parte. Claro, y eso, menos mal que no pasó a mayores, pero fui testigo de eso también, como usted dice, capitán, la gente a veces no entiende, aunque se marque, remarque el paso a Cebra, pero gracias a Dios todo bien. Bien, y lo otro que, bueno, el tema de... Fue bien efectivo el tema del plan OS-10 de Carabineros también, que también tenía su hora PIC, donde también uno fue parte del tema que controlaban, y digamos a todos, digamos, al público, esa parte se manejó muy bien, y también le digo, aprovechar que están acá en el canal, la gente lo agradece, el tema de la seguridad lo destacó, más que el artista, más que otras cosas, también destacaron el tema de la seguridad, que para eso también permitía a la familia ir a disfrutar con tranquilidad. Claro, este año, bueno, y como todos los años, se trata de dar un enfoque diferente, no solamente a la atención del evento en sí, sino que nosotros pensamos en que ahí van personas, familias, ¿cierto?, de todas las edades, en todo el horario van grandes y chicos, entonces hay que tener un control que debe ir enfocado a que la gente perciba seguridad. Entonces, este año creo que nos dio resultado el hecho de hacerlo de manera similar a lo que se hace en el estadio, de instalar un par de contenedores, ¿cierto?, a la entrada, y que carabineros y guardias de seguridad en el propio evento fiscalice a la gente que va entrando, que se haga un chequeo aleatorio, ¿cierto?, de personas que van ingresando, nos encontramos con varias sorpresas, llenamos todos los días los tarros con cerveza, y demás, pese a que adentro se vendía igual. Es que es más barato en charla, se evita pagar. Por supuesto. Pero eso da una sensación de seguridad mayor. Claro, como bien dice mi colega, da una sensación de seguridad, y la gente que va a la familia común, que no anda con bolsos, ni necesita ir a andar, porque ellos van a pasarlo bien. Se dan cuenta y observan y dicen, mira, qué bueno, están fiscalizando. Porque de repente nadie entiende por qué de nada la gente se curó, si ni siquiera consumieron adentro. Claro, porque ahí están clandestinamente, y a veces estos fulanos llevan y venden ahí mismo también. Aprovechan de hacer un comercio que no está permitido, el perjuicio a los estancieros que están establecidos. Exactamente. Así que buena labor, Capitán. Por eso tratamos de enfocar también y de apuntar a la percepción de la gente. Capitán, usted hablaba de las conclusiones, pero en general, logísticamente, este lugar parece que para usted fue como más ideal, más fácil para trabajar, y como que siento un precedente como para pensar de que puede ser un lugar mucho más ventajoso desde el punto de vista de la seguridad, también por los espacios, porque pueden llegar a caber 5.000 personas, es bueno, es muy bueno, para las próximas fiestas patria, a modo de ejemplo, digo yo. Ah, claro, bueno, para eventos así, masivos, sí, efectivamente, la cantidad de público es beneficioso para nosotros, no sé si para la comuna, porque entiendo yo que a la comuna le interesa también que llegue la mayor cantidad de gente al sector. Pero 5.000 personas con estanciero, con todo, me parece. No, por supuesto. En el Parque O'Higgins en Santiago, con todo respeto, aparecen 15.000, 10.000 personas y dicen que no es malo, en una ciudad donde hayan 7 millones de habitantes. Claro, no, por supuesto, para nosotros es súper ventajoso, nos permite enfocar de manera más eficiente nuestro servicio, porque hay una entrada, una salida, y ya los otros lados, uno los puede cubrir fácilmente, entonces, y en el interior, además, hay guardias que hacen su trabajo también, así que nos ayuda bastante. Qué bueno. Qué fantástico. En líneas generales, la comuna en este verano, ¿cómo ha estado en materia de seguridad? Para nosotros, la comuna ha estado bastante bien, pese que, sí, de todas maneras, como toda comuna, se generan hechos delictuales, nuestras estadísticas son bastante buenas. Ya nosotros también, venimos con una estadística de hace ya dos años, muy muy buena como comuna, ya para ser una comuna grande, para ser una comuna en que se ve movimiento y una cantidad de gente, pero que aumenta exponencialmente, sobre todo en el verano. ¿Ha llegado más gente aquí al lago? Se ha visto bastante gente, mucha mucha gente. Más gente de otras comunas. Exactamente. Pero no ha habido problemas. No, no se han generado mayores inconvenientes, los inconvenientes que se generan son siempre los mismos, efectivamente, siempre son temas de estacionamiento. Ya. La gente se estaciona igual, donde no debe ser. La municipalidad ha hecho algunos esfuerzos y nosotros lo hemos percibido, instalando letreros, demarcando soleras, ahora se hace la diferencia entre lugares que sí está permitido estacionar, las pintaron blanca, en otros lugares donde está prohibido, amarilla, le instalan una señal ética y aún así la gente igual se estaciona. Igual no más. Total, que a pasar no pasa nada, vamos no más. Sí. Así es la gente. ¿Qué le va a pasar? Eso dura hasta cuando justo pasa el carro y comienza a infraccionar. Ah. Y ahí sí que a nadie le gusta, obviamente. Pucha, mi caso, si no es para tanto, recién llegamos, no nos dimos cuenta. Y hay un tremendo letrero que dice no estacionar. Claro, que no dice no estacionar, que la playa dice no acampar, que dice playa no apta para el baño, solo solanera, pero la gente se baña igual, acampa igual. y de hecho, yo me pregunto, ¿por qué eso no pasa en Puerto Ara? ¿Por qué la gente no va a frutillar a tomarse un melón con vino, a hacer un asado en la playa? Y viene acá. Pero aquí sí. ¿Y por qué? ¿Porque acá es más permisivo? Yo creo que porque la misma gente lo permite. En otros lados no pasa eso. No, lo que dice usted es verdad, el melón con vino allá en la playa, en Puerto Ara, no se ve. En frutillar bajo, tampoco se ve. ¿Pero por qué Yanquivo lo tiene que permitir? Esa es la pregunta. Entonces, claro, nosotros este año hemos cursado bastantes ya infracciones por acampar, por hacer fogatas, camping, qué sé yo, ese tipo de cosas lo estamos haciendo, pese a que dentro de todo no es nuestra jurisdicción, el borde costero nosotros aquí del lago es de la Armada, pero aún así trabajamos igual en conjunto con ellos. También tenemos buena llegada y buena exposición de que cuando ellos vienen generalmente también nos llaman y vamos entre los dos y hacemos nuestro servicio a veces juntos para poder hacer más números en realidad en la fiscalización porque igual se hace un poco complejo ir a fiscalizar una playa que está llena de gente. Sí, porque no va a llegar un puro carabinero donde hay 20 compadres acampando. Exactamente. Es medio complejo. Pero aún así se hacen servicios coordinados y se ataca también esos puntos que nos traen algún problemita. Nunca, nunca, nunca lo que usted dice, yo me pongo en los zapatos de ustedes, hay mucha gente que lo quiere pasar bien. Sí, sí. Si bien es cierto, esta es una comuna que está progresando y todo, pero también se tiene que respetar el entorno. Ya hay lugares donde se puede y lugares donde no se puede. Antiguamente había unos lugares que habían, tú me corrige Marcelo, donde la gente podía llegar a ser asado. Eso creo que ya no está. No, eso ya no está. Justo en el lugar de contigo yo están los juegos infantiles. Antiguamente sí se podía ir porque está autorizado. Sí, ahora está el tema de la infografía, está el tema de los juegos. Inclusive ahora con los juegos incluso hay un pequeño inconveniente por el tema de que si los juegos se vienen de niños hasta 6 años ya hay también bastantes grandicitos que ocupan el... Llegan niñitos a 20 años a jugar ahí. Claro. Por eso hay un tema de criterio, hay un tema de ubicatex, hay un tema de sentido común. O sea, bienvenido a todos los que quieran pasarlo bien en Yankee. Pero reitero, nuestra playa, nuestro entorno no es para ser asado. No es para ser asado. Para eso tendrían que arrendar un quincho o ir a otro lugar. A otro lugar nomás. Claro. Donde sí se permita. Entonces, la verdad es que el tema de los estacionamientos, el tema de prender el carbón en la orilla de la playa, todo ese tipo de cosas llama desorden. Claro. Inevitablemente eso genera desorden. Después salen las chelas, después empieza el carrete, sale la guitarra y todo cantando. Y donde lo generalmente termina en pelea entre la misma gente que está compartiendo ahí mismo. Exactamente. Entonces, esas son las cosas que muchas veces no se logra entender. Y después la típica frase ¿y dónde está Carabinero? Eso es lo que siempre termina pasando. Sí, esa es la típica frase, es como el remate final de todo esto y Carabinero no hace nada, miren lo que está pasando acá. Es bastante ingrata la situación, pero así es. Claro. Es así. Entonces nosotros antes de que eso ocurra estamos tratando de llegar a la gente. Prevenir. Prevenirlo, avisarle que no se puede hacer eso ya si no entendió, se cursa una boleta y no nos queda de otra manera. Bueno, y la misma gente es fiscalizadora y si ve algo así o algo al número tiene que llamar, no sé, al 133 e inmediatamente decir, nadie le va a preguntar el nombre, pero con responsabilidad dice está pasando tal y tal cosa. porque uno tiene que fiscalizar su entorno, su plaza, su barro y todo, o sea, porque ustedes tampoco no tienen una ola de cristal para adivinen lo que está pasando. Efectivamente. Pero es una situación que es compleja pero donde todos tenemos que cuidar nuestro entorno, o sea. Si no participamos todos en esto, la verdad es que. No le podemos cargar la mano a una sola, o sea, la seguridad nos corresponde a todo, absolutamente a todo. Capitán, siempre es importante hablar de seguridad, no va a ser ni la primera ni la última vez que esté acá usted. ¿Usted sabía la existencia este canal? La verdad es que sí, hace poco tiempo atrás ya habían pasado a hacerme algunas consultas, me dijeron que estaban aquí ya funcionando, entonces la idea es que esto se mantenga. Podemos asignarle un día a Carabineros para que nos esté hablando de la prevención, de la seguridad en las poblaciones, los planes cuadrantes y todo aquello que es tan importante, el tema del tránsito y todo aquello que la gente tiene que saber y que tenemos que ir mejorando cada día más común. Yo creo que los vamos a molestar ahora porque como dice por ahí se viene marzo, viene marzo y... Permiso de circulación, matrícula, ¿hasta cuándo se puede sacar permiso de circulación? Bueno, nosotros ahora ya la primera hasta el 31 de marzo. Ya, porque ¿cuándo salen los carabineros a fiscalizar en abril? Ya, después de eso no, y durante el mismo transcurso del mes también ya se está haciendo eso. Hay que apurarse. Pero más que nada para... Inclusive nos sirve para avisarle a algunos despistados que en realidad... No, pero es que verdad es que hay gente me pasó a mí que confunden la fecha de revisión técnica cuando el auto es cero kilómetros hay que dejar pasar un año. Al segundo año le corresponde. Pero el permiso de circulación se saca igual. Independiente de que el auto está recién comprado o no está recién comprado. porque de la manera ¿cómo va a circular? Y eso es inevitable. Bueno, y eso con respecto a los permisos de circulación y también viene el inicio de los colegios. Año escolar. Brigadas de tránsito. Sería importante ver el tema de las brigadas de tránsito, los furgones escolares, muchas veces los papás... ¿Quiénes están autorizados para trabajar como furgones escolares? Buena pregunta. Efectivamente. ¿Cuáles son los requisitos para ser tío y llevar a los niños? Todo ese tipo de información poder nosotros entregarse a la gente para que pueda elegir de manera adecuada, informado, saber dónde buscar esa información. Entonces usted la próxima semana va a venir para acá con todo eso. Sería lo ideal. Porque cómo los papás van a decir, bueno, ¿cómo yo contrato un furgón escolar? Porque me dice un caballero y llegó con un furgón y me dijo, no, yo soy tío. ¿Y los antecedentes de ese caballero? Porque hoy día se le piden los antecedentes también. No cualquiera puede estar detrás de un volante y transportar niños. Por toda una serie de cosas que han pasado en este país, la cosa se ha ido perfeccionando. ¿Y cuáles son los requisitos que tienen que tener los vehículos ahora para transportar a los niños? ¿Cinturones de seguridad por todos lados? Cinturones de seguridad, a contar de qué año se exige, todo ese tipo de información. Y tienen que ir con un acompañante que se preocupe también de la seguridad de los niños en paralelo a lo que es el conductor. A partir de qué cantidad de niños que transporte ese furgón se hace necesario otra persona adulta más que lo acompañe. Entonces, ese tipo de información creo que es bastante útil que la gente la conozca. Nosotros nos reunimos con los dueños de los furgones acá en la comuna ¿Cuántos están autorizados acá en Yankee? La verdad es que como gremio propiamente tal no los tenemos a todos catastrados. Sí, nos juntamos con algunos específicos. Todos los años se hace la fiscalización a esas máquinas y se les entrega obviamente un logo que le sirve a ellos. Eso es lo que el pari apobrado tiene que tener claro porque esas máquinas catastradas son las que están cumpliendo con todos los requisitos. Autorizadas y que efectivamente. Porque de repente aparecen, no sé si usted lo ha visto, Marcelo, aparecen estos furgones que nadie sabe de dónde salieron. Tiempo atrás, sí, porque uno por el tema de carabineros ahí también los furgones tienen que estar digamos calificados para esto. Hay cierta normativa. En Santiago hace un caso hace mucho tiempo atrás lamentablemente pero de muchas veces gente que no es ni siquiera ni fiscalizada ni cumple con los requisitos. Eso es importante tanto para la seguridad del niño como también para... ¿Pero quién se preocupa de eso? Los propios padres. Los propios padres porque a veces un papá porque ha ocurrido la historia que se ha contado. Y otra vez por el tema de los costos, José Luis. Eso quería llegar. Es que este furgón me cobraba más barato por eso yo le dije porque el tío me sale más barato mensual pero el más barato me significa que no hay cinturón de seguridad que yo no sé quién está detrás de un volante qué antecedentes tiene. Entonces yo tampoco a mi hijo no lo puedo entrar a regalar en cualquier parte por ir a ahorrarme 10.000 pesos, 15.000 pesos. En cada año si viene siendo todo José Miguel Capitán quizá hay algo nuevo que se agregue digamos a cuanto a los requisitos de los furgones escolares para este año alguna nueva novedad aparte de todos los implementos de seguridad del vehículo. Bueno, la verdad es que las últimas modificaciones ya se implementaron hace ya un tiempo atrás entonces ahora lo que sí es fiscalizar que se cumplan y que la gente en realidad sepa cuáles son. Por eso sería importante tal vez venir a comentarle eso en mayor detalle de qué es y cómo tiene que Yo creo que los padres y apodados lo van a agradecer. Nosotros como medio acá en Yanquihue que nos vemos en la provincia de Yanquihue Chileo de Palena nos interesa informar nos interesa difundir y la labor que ustedes cumplen acá es muy importante para que se pueda crear este nexo con la comunidad y la comunidad sepa a través de este medio cuáles son siempre las medidas que se están realizando los operativos cuando viene por ejemplo el Semana Santa las fiestas patrias vacaciones invierno furgones escolares inicio de clases etcétera etcétera perfecto cuente con eso entonces capitán es usted muy gentil le quiero agradecer su presencia gracias por ver el video